Sabes cuanto te quise y que nunca podré olvidarte Marta, Marta, vuelve, vuelve Ayer tus labios me besaron, hoy tus labios me olvidaron Ayer tu mirada parecía soñar Hoy tu mirada se confunde en un mar Ayer yo te pedí que me guardaras en tu corazón Hoy te pido por favor Volve Marta, vuelve, como antes, como ayer Volve Marta, vuelve, como antes, como ayer Ayer te amé Marta, Marta, si me olvidaste Y no quieres volver No te olvides que Esta canción quedará en el ayer, en el ayer Y hoy la cantaré Porque siempre te amaré Volve Marta, vuelve, como antes, como ayer Volve Marta, vuelve, como antes, como ayer Amor de siempre Amor de siempre, amor fugaz Te fuiste lejos, perdí mi paz Si mi mente vuela a través del tiempo Pensando en niña, en aquel momento lo siento No te pude retener, porque duele tanto No podré volver a besar tus labios, sentirte usted También la huella que dejabas en mi piel Volve Marta, vuelve como antes, como ayer Volve Marta, vuelve, como antes, como ayer Volve Marta, vuelve Como ayer, volver, Marta, volver Como antes, como ayer Marta, volver Sabes cuánto te quise Marta, volver Y que nunca podré hablarte Marta